Aquí estoy en este lugar, es un taller. Miren, aquí hay muchos espacios por renta. En este lugar hay varios, varios, miren, puestos esos. Así, cada uno tiene diferentes oficios, pero aquí lo que me llama la atención a mí es hay unos que reparan carros clásicos, hay muchos clásicos. Miren, ya les voy a mostrar. Quiero mostrárselos bien, miren. Clásico. Ya está bueno este, ya, este lo prueban, ya camina, ya. No, pero ya le quitaron. No, así es. Ahí tiene el freno y el acelerador. Es clásico. Está bueno, delgaz. Aquí, para acá. A veces todo este espacio está lleno solo, solo de carros, así. Ahorita hay poquitos, ahorita hay poquitos, pero casi siempre. Miren, aquí tienen este. Para repararlo. Este es un Chevrolet. Todas las partes ahí que le van a poner. Miren este. Este otro. Este no sé qué marca es. Hasta la placa, miren. Miren. Tienen solo partes aquí, los pintan. No sé si les hacen también mecánica, pero siempre veo aquí estos carros. Estos pican. Este otro pican. Este otro estilo. Este es un letero. Este ya es más, es más nuevona. Este así. Y aquí para allá siempre han tenido. Pero ahorita yo no sé por qué ya hay poquitos. Todo esto, como han visto este espacio, siempre han habido muchos carros de esos. Voy a ver si vas más allá. Y aquí para allá. Este también. este este es otro pero los más clásicos son aquellos que están allá miren ese otro Chevrolet este lo tienen tapado no se los puedo mostrar pero también es es antiguo y de los clásicos otro acá Chevrolet casi la mayoría son de esa marca Chevrolet y aquí hacen trabajo de soldadura aquí en el día durante el día siempre andan probando los carros estos sacan ahorita y hay menos pero casi siempre casi siempre tienen lleno todo este espacio veo que ya arreglaron muchos y así era lo que yo quería mostrarles amigos aquí se ve el frente de la troca esta mía miren como está toda deshuesada voy a meter acá es otro este gran lanchón miren este no se los había mostrado bien largo y también es Chevrolet y también es Chevrolet por compartir y por darle like hasta el próximo chao chico chico chico